Luna Para saber y yo irla a buscar Pa' ver si encuentro con ella mi felicidad Luna, ¿por qué me la niegas? Si ella es parte de mi amor Dime, Luna, por favor Porque ya no aguanto más Vivir en esta soledad Y yo quisiera, mi lunita Que me digas en dónde está Luna, ¿cómo tú a ella le alumbra? ¿Cómo tú le ilumina? Dime, Luna, ¿en dónde está? Luna, ¿cómo tú a ella le alumbra? ¿Cómo tú le ilumina? Dime, Luna, ¿en dónde está? Para saber y yo irla a buscar Pa' ver si encuentro con ella mi felicidad Luna, ¿por qué me la niegas? Si ella es parte de mi amor Dime, Luna, por favor Porque ya no aguanto más Porque ya no aguanto más Vivir en esta soledad Y yo quisiera, mi lunita Que me digas ¿En dónde está? ¿En dónde está? Luna, ¿cómo tú a ella le alumbra? ¿Cómo tú le ilumina? Dime, Luna, ¿en dónde está? Una moneda Se le da a cualquiera Tómala y vete Y que Dios te ayude Yo nunca quise Que de mí te fueras Y por tenerte Hice cuanto pude Pero a mí luego No le hiciste caso Y me dejaste Por tu amor sufriendo Y hoy que no tienes Quien te dé sus brazos Vas por la calle Caridad pidiendo Y la gente de mal corazón Te desprecia y se burla de ti La vergüenza que te hacen pasar Es vergüenza También para mí Me causas penas Mejor te murieras Para que nadie Juzgue tus errores Y así enterrarte Donde yo pudiera Ir diariamente A llevarte flores Y la gente de mal corazón Te desprecia y se burla de ti Y la vergüenza que te hacen pasar Es vergüenza También para mí Me causas penas Mejor te murieras Para que nadie Juzgue tus errores Y así enterrarte Donde yo pudiera Ir diariamente A llevarte flores Ayúdame a vivir Para quererte más Ayúdame a vivir Que triste es la soledad Ayúdame a vivir Si tienes corazón Porque solo sin ti Falta me haría tu amor Si algún día te sepa De mi cariño no Recordarías mi nombre Tú te arrepentirás Tú te arrepentirás Y sé que llorarás Pero no vuelvas jamás Ayúdame a vivir Si de veras me quieres Ayúdame a vivir Si tú mi amor Prefiere ¡Suscríbete! 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 Ay, ayúdame a vivir Para quererte más Ayúdame a vivir Que triste es la soledad Ay, ayúdame a vivir Si tienes corazón Porque solo sin ti Falta me haría tu amor Si algún día te separas De mi cariño noble Recordarías mi nombre Tú te arrepentirás Y sé que llorarás Pero no vuelvas a amar Ay, ayúdame a vivir Si de veras me quieres Ayúdame a vivir Si tú mi amor prefieres Ayúdame a vivir Ayúdame a vivir Ayúdame a vivir Caminas por las calles Aumentando tu dolor Señora de la noche Los que te ven sufrir Se burlan y desprecian Tu manera de vivir La vida y los humanos Te han hecho tanto mal Ni siquiera pronuncian Tu nombre original Señora de la noche Te humillan Te humillan sin razón Se olvidan que tú tienes Como todas Corazón La vida y los humanos Te han hecho tanto mal Ni siquiera Ni siquiera pronuncian Ni siquiera pronuncian Tu nombre original Señora de la noche Te humillan sin razón Se olvidan que tú tienes Como todas Corazón En que puedo Servirte corazón Dime que quieres No llores por favor Que las lágrimas De tu alma me lastiman Las heridas De un traicionero amor Que las lágrimas De tu alma me lastiman Las heridas De un traicionero amor No llores Corazón no llores Cuida de mi vida Amor de mis amores No llores Corazón no llores Cuida de mi vida Amor de mis amores Tú borrastes de mi vida Aquel dolor Y secates la amargura Que había en mí Porque entrantes en mi vida Con calor Y el triunfo Te hace llorar De emoción Porque entrantes en mi vida Con calor Y el triunfo Te hace llorar De emoción No llores No llores Corazón no llores Cuida de mi vida Amor de mis amores No llores Corazón no llores Cuida de mi vida Amor de mis amores No llores No llores Corazón no llores Cuida de mi vida Amor de mis amores No llores No llores No llores Corazón no llores Cuida de mi vida Amor de mis amores No llores Corazón no llores Cuida de mi vida Amor de mis amores Ay amigo, ya no aguanto esta tristeza Que borracho yo de diario me la paso Ya no se ni donde traigo la cabeza Perdida por sufrir un gran fracaso He llorado como un niño sin razones He perdido toda la tranquilidad He perdido para siempre sus amores Es todo lo que forma una maldad Un amigo le contaba tantas cosas Le contaba que yo hablaba de su amor Ella era una mujer de tantas otras Que fue mía sin poner su condición Reconozco que ella tiene sus razones Para odiarme y dejarme de querer Y por eso yo compongo mis canciones Una a una sus recuerdos de mujer He llorado como un niño sin razones He perdido toda la tranquilidad He perdido para siempre sus amores Es todo lo que forma una maldad Un amigo le contaba tantas cosas Le contaba que yo hablaba de su amor Y caer a una mujer de tantas otras Que fue mía sin poner su condición Tuve felicidad cuando te tenía a mi lado Y recuerdo el pasado Y recuerdo el pasado en noches de soledad Que tu brazo me esperaba Con la desesperación Pa' estrellarme entre tu pecho Con la más grande emoción Que tenía tu corazón De nada me sirvieron tus caricias Que dices con ansias del corazón Que fueron verdaderas las delicias Y se marchitaron al marchitarse una flor Por eso que ya no quiero ni verte Por jugarle con mentiras a mi amor Debiera Dios demandarte un castigo Y no engañar a otro con traición ¡Suscríbete al canal! De nada me sirvieron tus caricias Que dites con ansias del corazón Que fueron verdaderas las delicias Y se marchitaron al marchitarse una flor Por eso que ya no quiero ni verte Jugarles con mentiras a mi amor Debiera Dios demandarte un castigo Y no engañar a otro con traición Limusnero de amor Me llama limusnero de amor Yo soy Fuiste muy canalla Al abandonarme Y tus labios mintieron Cuando a mi me dijeron Solo soy para ti Implorando tu amor Me dejas Yo no puedo vivir Sin ti Te llevaste todo Me dejaste solo Desde entonces me llama Desde entonces me llama Limusnero de amor Implorando tu amor Limusnero de amor Me dejas Me dejas Yo no puedo vivir Sin ti Sin ti Te llevaste todo Me dejaste solo Me dejaste solo Desde entonces me llama Desde entonces me llama Limusnero de amor ¿Qué sería de mí? Sin tu cariño ¿Qué sería de mí? Sin tus caricias Mi vida entera Sería como un calmario De pena y de angustia Me mataría el idilio Si dejaste amarme En el mundo En el mundo Iré perdido Solo por tu amor Guardaré el recuerdo En la urna del olvido Y que se encargue De tus maldad de Dios ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Sin tus caricias Sin tus caricias Mi vida entera Sería como un calmario Sería como un calmario De pena y angustia Me mataría el idilio Dejas de quererme En el mundo Iré perdido Solo por tu amor Guardaré el idilio Guardaré el recuerdo En la urna del olvido Y que se encargue De tus maldades Dejes de quererme En el mundo Iré perdido Solo por tu amor Guardaré el recuerdo En la urna del olvido Y que se encargue De tus maldades Dios Comprendo que mi amor No te ha de hacer feliz Y emprendo mi partido Porque tu corazón Ya tiene otra ilusión Y estás comprometida Allí a donde yo esté Siempre recordaré Que fuiste tu insensiva Yo nunca te ofendí Porque eres para mí La reina de mi vida La reina de mi vida De todo corazón Yo te pido perdón Si en algo te he ofendido Recuerda por favor Recuerda por favor Que tu fuiste mi amor Y que jamás Te olvido Y que jamás Allí a donde yo esté Siempre recordaré Que fuiste tu insensiva Yo nunca te ofendí Porque eres para mí La reina de mi vida Comprendo que mi amor No te ha de hacer feliz Y emprendo mi partida Y que emprendo mi partida Porque tu corazón Ya tiene otra ilusión Y estás comprometida Allí a donde yo esté Siempre recordaré Que fuiste tu insensiva Yo nunca te ofendí Porque eres para mí La reina de mi vida Y que eres para mí Aunque lejos me encuentre, mi pensamiento vuela recordándote a ti Yo te veo en mis sueños cuando estoy dormido, y si estoy despierto llorando por ti Y voy por las calles, me llaman y no oigo, recordando los besos que me dices al partir Cuando me despedí, mis ojos se nublaron, con lágrimas de llantos que se querían salir Ahora que estoy ausente, los días se me hacen meses y los meses no tienen fin Ayúdame Dios mío, tú hiciste que la amara, que la quisiera mucho porque ahora es de sufrir Música Ahora que estoy ausente, los días se me hacen meses y los meses no tienen fin Ayúdame Dios mío, tú hiciste que la amara, que la quisiera mucho porque ahora es de sufrir Música Música Ven, no me hagas más sufrir, la triste soledad que se ha quedado en mí No me hagas más sufrir, no me hagas más sufrir, no me deja vivir Ven, te imploro el hombre a Dios, que me des el vivir, que vuelvas a juntar la vida de los dos Ven, a darme el calor, que le falta a mi amor, sin tu querer voy a morir sin ti Música Sufro por tu corazón, que sea lejos de mí Ven, 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 ven Lloro el hombre a Dios, que me des el vivir, que vuelvas a buscar la vida de los dos Música Ven a darme el calor que le falta a mi amor Sin tu querer voy a morir sin ti Sufro por tu corazón que sea lejos de mi Ven te imploro en nombre a Dios que me des el vivir Que vuelvas a buscar la vida de los dos Recuerdos quedo de ti cuando tu amor vivía en mi En mi boca llegué a sentir sabor de besos con prenecín Besos que distes con gran pasión besos muy dulces del corazón Hoy siento disilusión al recordarlos que amargos son Hoy es que siento el haberte amado todo el cariño haberte entregado Al ver que ahora he sido engañado estoy triste y vivo amargado Martirizarte es mi vida si Yo que te quise con prenecín Si de amor suspiraba por ti Porque ahora te has burlado de mi Hoy es que siento el haberte amado todo el cariño haberte entregado Al ver que ahora he sido engañado Al ver que ahora he sido engañado Que estoy triste y vivo amargado Martirizarte es mi vida si Yo que te quise con prenecín Si de amor suspiraba por ti Porque ahora te has burlado de mi 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 Me desespera mirarte orgullosa Con ese porte de mujer fatal Hoy te olvidaste de aquel cariño De tus amigos no te acuerdas ya Soy el amigo del hombre que adorabas Yo le comprendo su vida y su dolor Tus falsedades, tu idolatría La miel amarga y triste soledad En la cantina consuela su tragedia Con rabia y celos se ahoga en el licor Yo le aconsejo como un amigo viejo Que te olvidara pa' siempre es lo mejor No vales nada y crees que vales mucho Por las alhajas que cortas y el cupé Ni tus abrigos, ni tus mentiras Te harán distinta, ingrata mujer Acabarás también con el que vives Quien te da todo y complace tu ilusión Pero él ignora tus intenciones Pues te compro con oro el corazón En la cantina consuela su tragedia Con rabia y celos se ahoga en el licor Yo le aconsejo como un amigo viejo Que te olvidara pa' siempre es lo mejor Tu eres miserable con mi pobre vida Porque con depresión me atormentas más Cada vez que llego a besar tus labios Con reproche dices no te quiero ya Cuando me deprecias me partes el alma Y siento en mi pecho un dolor mortal No me mates vida Dame una esperanza Aunque sea de engaños Para resucitar Ya no aguanto más Tu mala intención Y si no me amas Por algo será Porque una mujer Porque una mujer Que quiera a su hombre Y con un desprecio Se debe amargar Cuando me deprecias Me partes el alma Y siento en mi pecho Un dolor mortal No me mates vida Dame una esperanza Aunque sea de engaños Para resucitar Cuando me deprecias Cuando me deprecias Me partes el alma Y siento en mi pecho Un dolor mortal No me mates vida Dame una esperanza Aunque sea de engaños Para resucitar Leo Marte Dame una esperanza Para resucitar Una esperanza En un dolor mortal Una esperanza En un dolor mortal Y siento en mi pecho Y siento en mi pecho Que descans En un dolor mortal Y siento en mi pecho ¿De qué te sirve tu elegancia y tu hermosura? Si naciste destinada a ser basura, escoria humana de mujer perdida, que naciste con el alma envidiesida. ¿De qué te sirve que te es vueltas como loca? Si te mueres tú por mí y yo por otra, escoria humana de mujer perdida, que naciste con el alma envidiesida. Música Cuando de niño me decías que me querías, cuando de grande que me amabas me juraste, escoria humana te llevé al altar, y ante Dios y ante los hombres me engañaste. Música No fue culpa mía que en mi camino te encontraras, la culpa es tuya por ser tan linda y fiel amada. Cuando te vi abriste las puertas de mi pecho, y a mi corazón dijiste yo me quedo aquí. Música Pero mis ojos que fueron testigos, mi alma entera, yo te di. Pero mis ojos que fueron testigos, mi alma entera, yo te di. Música Pero mis ojos que fueron testigos, mi alma entera, yo te di. Música Pero mis ojos que fueron testigos, mi alma entera, yo te di. Música 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 Que triste es la vida de la soledad, sufriendo las penas que mi Dios me da. Música Que triste es la vida de un hombre cautivo, que está en una tumba y se encuentra vivo. Música Pobres de mis padres como llorarán, por su hijo querido que no volverán. Música Adiós vida mía, me voy a marchar, quisiera en mis brazos poder desprechar. Música Música Que triste recuerdo a mi memoria viene, contando las recas que mi prisión tiene. Música Cerrojos, cadenas, presagios, tormento, y todo es tristeza en mi pensamiento. Música Adiós madrecita, ya no te veré. Música Adiós madrecita, no te vuelvo a hablar. Música Adiós vida mía, me llevan cautivo, me lleva la escolta, me va a fusilar. Música Adiós vida mía, me llevan cautivo, me lleva la escolta, me va a fusilar. Música 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 Mi súplica de amor no es escuchada, Música 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 Que gano con entregarme al licor, Música Mi dios al fin me ha castigado. Música 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 Señor que me arrepiento de haber hecho por ti este juramento No quiero ser perdido en el licor por tenerla metida en el pensamiento Perdóname Señor que me arrepiento de haber hecho por ti este juramento No quiero ser perdido en el licor por tenerla metida en el pensamiento Ese arbolito que está cerca de tu casa me trae recuerdos de aquel tiempo tan querido De los besitos que debajo de él te daban, ay como sufre el corazón no más lo miro A veces paso y sin quererlo me detengo a contemplarlo desde abajo hasta la cumbre Y de repente se me arrasan estos ojos con unas lágrimas que queman como lumbre Que más quisiera que mi Dios ya me llevara Pa' no seguir aquí en el mundo más sufriendo A veces pienso de un balazo un día matarme Pa' ver si al irme allá en el cielo yo te encuentro A veces paso y sin quererlo me detengo a contemplarlo desde abajo hasta la cumbre Y de repente se me arrasan estos ojos con unas lágrimas que queman como lumbre Que más quisiera que mi Dios ya me detengo a contemplarlo desde abajo hasta la cumbre Que más quisiera que mi Dios ya me llevara Pa' no seguir aquí en el mundo más sufriendo A veces pienso de un balazo un día matarme Pa' ver si al irme allá en el cielo yo te encuentro Te regalo estas dos rosas cariñosas Que te dicen de dónde nació mi amor Que ya vienen a explicarte lo que siento Son dos rosas que te traigo hecha canción Que ya dicen cómo te estoy adorando Y te piden no me destes ilusión Que me digas con el alma que te quiero Y te adoro tú serás mi salvación Si tu sueño fuera como mi sueño Que felicidad nos dáramos tú y yo Yo soñé que estábamos en el cielo Y nuestro amor ya lo hizo todo Dios Para formar de nuestros corazones Un solo corazón que diga la verdad Y mira dulce amor Dulce amor Dos rosas te entregué Te entregué Dos rosas para ti Para ti Mueron del corazón Si tu sueño fuera como mi sueño Que felicidad doráramos tú y yo Yo soñé Yo soñé que estábamos en el cielo Y nuestro amor ya lo hizo todo Dios Para formar de nuestros corazones Un solo corazón que diga la verdad Y mira dulce amor Dulce amor Dos rosas te entregué Te entregué Dos rosas para ti Para ti Le he roto al corazón Desculpame Discúlpame, no volveré a decirte que te amo con el alma, con todo el corazón, discúlpame. No volveré a mirarte, ocultaré mis penas, callando mi pasión, no tengo yo la culpa de tanto quererte. Discúlpame, la culpa es del destino, que se burló de mí, discúlpame por mi tonta locura, de amarte ciegamente, con desesperación. Discúlpame, la culpa es del destino, que se burló de mí. Discúlpame, la culpa es del destino, que se burló de mí, discúlpame por mi tonta locura, de amarte ciegamente. Discúlpame, con desesperación. Perdóname, discúlpame, si otra vez ya no te hablo, no quiero ser culpable de tu desilusión. Jamás en mi vida, es en tus engaños. Falsaria, tú eres perversa y muy cruel, tú tienes muy dentro de tu alma un rebaño, de falsas mentiras no puedes querer. Tú tienes la culpa, que yo andé sin rumbo, buscando en el mundo un nuevo querer. Me amargas la vida, con falsos engaños. Infame, tú eres perversa mujer. No sé por qué tienes mi vida amargada, si te quiero mucho, igual como ayer. Te juro, mi cielo, que soy un esclavo, de tu amor tan falso que ha sido tan cruel. Tú tienes la culpa, que yo andé sin rumbo, buscando en el mundo un nuevo querer. Me amargas la vida, me amargas la vida, con falsos engaños. Infame, tú eres perversa mujer. No sé por qué tienes mi vida amargada, si te quiero mucho, igual como ayer. Te juro, mi cielo, que soy un esclavo, de tu amor tan falso que ha sido tan cruel. Te juro, mi cielo, que soy un esclavo, de tu amor tan falso que ha sido tan cruel. Te juro, mi cielo, que soy un esclavo, que soy un esclavo, de tu amor tan falso que ha sido tan cruel. Te juro, mi cielo, que soy un esclavo, y quiero ahogarla con vino y caricias de amor. Mi vida no tiene remedio Perdido ya estoy En este medio maldito De tristeza y dolor Amor te acabaré Que no es sincero Amor te acabaré Que se paga con dinero Amor te acabaré Que poco a poco me mata Sin embargo yo quiero Amor te acabaré Amor te acabaré Que no es sincero Amor te acabaré Que se paga con dinero Amor te acabaré Que poco a poco me mata Sin embargo yo quiero Amor te acabaré Amor te acabaré Amor te acabaré Porque ocultar nuestro amor Será tapar con un dedo Amor te acabaré La luz inmensa del sol Legar la gracia de Dios Legar que lo blanco es negro Amor Amor nada nos pudo separar Luchamos contra todo Luchamos contra toda Incomprensión El cuento ya no hay nada que contar Amor te acabaré 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 Será mejor que mi Dios te ilumine tu buen camino Y que alcances la dicha de otro cariño Porque a fuerza no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino Y que alcances la dicha de otro cariño Porque a fuerza no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Música Sombra negra La que yo un día me puse a mirar Engañosa Porque tu sombra Porque tu sombra Era el barbo del mal Traicionera Porque aparenta Precura sin igual Y tu quema Porque tu sombra Porque tu sombra Infierno de maldad No te importa Si vive desechada Sombra venenosa Sombra hechizada No te importa Si vive desechada Sombra venenosa Sombra hechizada Sombra venenosa Sombra venenosa Música Si vives desechada, sombra venenosa, sombra esquizada, no te importa Si vives desechada, sombra venenosa, sombra esquizada Música Me contaron por ahí que te han visto llorar, llorar por mi ausencia Me contaron por ahí que arrepentida estás, que buscas mi presencia Y yo sufrí por tu amor y aguanté hasta lo peor porque yo te adoraba Me trataste muy mal y te fuiste foral, sin importarte nada Es difícil volver a empezar un amor que ya se ha terminado Es difícil querer a la misma mujer que nos ha lastimado Me contaron por ahí que te han visto llorar, llorar por mi ausencia Me contaron por ahí que arrepentida estás, que buscas mi presencia Es difícil volver a empezar un amor que ya se ha terminado Es difícil querer a la misma mujer que nos ha lastimado Es difícil querer a la misma mujer que nos ha lastimado Es difícil volver a empezar un amor que ya se ha terminado Es difícil volver a empezar un amor que ya se ha terminado Así que sí, por su nombre vamos a empezar un amor que ya se ha quedado Y yo, dime mi vida que me apuesto, que cuando miro tu retrato, siempre termino por llorar Ya no aguanto más, ya no aguanto más, ya no aguanto más Y yo, te estoy llorando como un niño, como quieres que vivas solo, si me hace falta tu cariño Ven pronto mi amor, ven pronto mi amor, ven pronto mi amor Y yo, que te ha pasado niña hermosa, que tu no hacía más que otra cosa, que era adorarme más y más Ya no aguanto más, ya no aguanto más, ya no aguanto más Y yo, ¿por qué has cambiado vida mía? Será que ya no soy tu muñe, o es que no me quiere ya 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 El mejor despedido, como buenos amigos No me quiere ya Ya que no fue posible, entendernos los dos Sin rencores ni agravios, yo te extiendo mi mano Es inútil ya Es inútil ya todos Fracaso nuestro amor Y quisiera marchearme Limpio de toda culpa Sin que el remordimiento Me torturé mañana Me torturé mañana Dame pues alegría Al saber que conformes Al saber que quedamos Como amigos los dos Música Y quisiera marchearme Limpio de toda culpa Limpio de toda culpa Limpio de toda culpa Sin que el remordimiento Me torturé Me torturé mañana Me torturé mañana Dame pues alegría Al saber que conformes Al saber que quedamos Como amigos los dos Música 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 Música